Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día, ¿cómo estás hoy? Yo me siento supremamente bendecida al poder acompañarte nuevamente a un estudio más de nuestra devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor es un verdadero amigo Nuestra cita bíblica la encontramos en Proverbios 12.26 El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía No todos tienen lo necesario para ser buenos amigos, no todos los hombres con los que cazas y pescas hablan con prudencia sobre cuestiones matrimoniales, no todas las mujeres con las que te juntas a almorzar tienen una buena perspectiva con respecto al compromiso y las prioridades. A decir verdad, cualquier persona que socave tu matrimonio no merece el título de amigo, y por cierto, debes estar siempre alerta para no permitir que las relaciones con el sexo opuesto en el trabajo, el gimnasio e incluso en la iglesia, te alejen en el ámbito emocional de la persona a quien ya le diste tu corazón. El amor busca relaciones saludables que honren a Dios. Agradece por las amistades o las relaciones que le añadan valor a tu matrimonio. Ten cuidado con las que no lo hacen. Tener un verdadero amigo es una bendición excepcional, pero un cónyuge que también es un amigo de verdad no tiene precio. Ser amigo de tu pareja profundizará la relación y refrescará el compañerismo entre ustedes. Yo hoy quiero que reflexiones en las siguientes preguntas. ¿Inviertes la misma cantidad de tiempo en la amistad con tu cónyuge que con el resto de tus amigos? Según tu cónyuge, ¿quién es la persona más importante para ti? Recuerda ser muy cuidadosa o cuidadoso de elegir bien las amistades que rodearán tu vida matrimonial. Recuerda que te hablo Lorena Pérez desde Colombia y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima!